Tres vueltas, un patrón. Silencios. Bien, 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 bien. El ritmo queda guapo y puede ser que a veces no lo compenso pero voy a hacerlo mientras miras las estrellas déjame la bolleta, cabas piesa como tú cuando me escuchas, pero si ellas quieren hacerlo, soy de DSK y ahora mismo tú aprendes aquí de los versículos y a esta película, tú sabes, ya le ponen título vienes de Granada a Malaga pa' hacer el ridículo. El ridículo al igual que tú, primo me parece que con la clase yo ya me exhibo en el free, tú que a mí pones París y te estoy susurrando a luz, a paz pero en el oído. Vale, loco, pero tú empatabas no es Bataclan, pero la verdad que contra mí acabas más inerte, tú que me vas a hablar ya si vengo pa' detonar, si con esas orejas parece el puto Duende Verde. Que te calles, Duende Verde, piensan saladrarte y entonces Spiderman es tu puta madre lo sé, colega, yo me harto y tú hiciste el ridículo con tu madre el mismo día de tu parto. ¿Quieren hacerlo? Yo esto ya no lo soporto no me eches huevo, hermano, que te los corto primeramente ahora mismo te pego el torto que hablas de embarazo, hermano, si tú fuiste un puto aborto. Mejor no te equivotes, que sí, que sí que tengo las orejas cual te toque tengo las orejas como el Duende Verde mientras que te pinto en la cara la sonrisa del Joker. Mira, compadre, tu estilo es tan forzable a ti no te parieron porque por el coño tú no cabes. Con esta cabeza que tienes, cabrón y de ti, de piercing, mejor no hablo maricón. Que te calles y te follo dentro de la improvisación y no vas a joder conmigo porque traigo contenido cuando nacisteis pensaron en llamaros los gemelos Misión para que abortar Misión tuviese un doble sentido. Sabes que ahora mismo yo soy inteligente sabes lo que pasa si tú eres de toque lo que te falta, hermano, es respeto a los oponentes. Respeto a los oponentes y no lo tiene ni tu madre que van a contarme si tu rap es lamentable tu cuerpo lo descompongo y por tu cerebro creo que tú eres tonto desde que estaban los huevos de tu padre. Mira, loco, pero lo hago y no me paro y la verdad que lo hago ya to' guapo no entras en mi house tú te crees Milhouse pero te voy a producir aquí ahora mismo un asesinato. ¡Wow! ¡Wow! Señorazos ¿Cuál es tu voto? ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Uno pa' acá, uno pa' acá, tres réplica! ¡Réplica, réplica, réplica! Dos vueltas. No, una vuelta, dos patrones. Una vuelta, dos patrones. ¿O que preferís dos vueltas a un patrón? Dos vueltas a un patrón. Venga, dos vueltas a un patrón. Dos vueltas a un patrón. Dos vueltas a un patrón, dos vueltas a un patrón. ¿Quién empieza, hombre? ¿Qué pasa? ¿Quiénes, quiénes, quiénes? ¡Abrínse, chavales! ¡Abrínse, cabrónes! Voy a empezar a rapear ya en la batalla. Yo, 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 mira primo, aprende el rap que te entretiene. La verdad que tú el hija no llevas los genes. Miro tu camiseta y veo que pone puf, pero joder, puf, qué malo que eres. ¡Ay, qué buena la sonrisa! Te he quedado sin dialogas. Estoy abriendo a hacer parís mientras hablo con Humphrey Vogel. Y lo cierto es que te desesperas. Loco, esto es un porro. Resume tu carrera. ¡Resume tu carrera! ¿Quieren empezar aquí de nuevo con versículos? Tú hablas de espermatozoides, pero es que el tuyo no iba en línea recta, hermano. ¡El tuyo iba en círculo! ¡Uuuu! My bro, tú eres el círculo. ¡Hacer ridículo como el disco de Keiseo! ¡Uuuu! ¿Quiénes? Soy Chakonsky. Tú eres un llorón copiando desplacios como Lechonsky. ¡Uuuu! Ponte a loco. Es que eso es mentira. ¿Qué me vas a contar si no me ganan día a día? ¿Tú por qué tienes que criticar a gente que no está en la batalla? Eso me suena a mucha envidia. ¿Sabes, primo? Lo tan solo es criticar. Te trajo llor con suelo. Es aprender a edificar desde el cielo. Y yo no tengo que criticar a los buenos. Si me critica a mí hasta el odio de cacerbrero. ¿Quieren hacerlo? Ya ahora mismo te desmonta. Yo lo siento ya aquí. Paso ya de ronda. Mi flow es la monda. Yo hago ridículo. Círculo de Keiseo y tú eres. ¡Portan todos en mi contra! Todos en mi contra con el contrabando. Me parece que te estoy follando hasta con tu bando y contra. Me parece que tú rapeas con la voz y pasas de aquí hasta las putas que trabajan en la rotonda. Un pozo. ¡Mohique la meteorological. I duro por momentáarle a pe� el culo! Te lo he hecho. Una vez yo. Tú te he hecho es ben, ben. ¡Uno, dos, dos, uno! Y un equipo Sigma. Replicas otra vez. Dos PrS, dos replicas y... Dos PrS, dos replicas, y uno para ellos. Hay dos réplicas, dos PRS y uno pa' allá Vale, yo no he dicho nada Yo rapeo solo por ley Y no podrás conmigo porque mi verso te parodia Lo de las réplicas os está durgiendo más que a Nicolás Kei Teniendo un déjà vu montado en un DeLorean En esta verdad no conta Tú quieres improvisar con la rima más letal Tú la verdad que me vas a contar de que haces un solo Yo soy solo como Mozart, chaval ¿Qué van a contarme si al final queda en el lodo? Me parece que al final este es un niño rata Tú me hablas de solo por las noches a hacer Han Solo Mientras que te follo a pelo como a Chewbacca Pero te lo sobre el ruedo Ahora contra los ganadinos yo es que puedo Y esto no es nuevo Tú dices que haces leyes o ya el asesino en serie Y me la paso por los huevos Sí, primo, ¿sabes lo que pasa? Que te critican y te pasan por los huevos los cefagos Cuando le pegas a tu madre por no hacerte patatas fritas ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Despierta que eres el tipo de cari Que va por sus casas rompiendo puertas! ¡Aguanta! Yo tengo que ir Aprende lo que es el verdadero nivel No cantes más joder Que vas a producir un dilumio más grande que él ¡Puto arca de Noé! ¡El arca de Noé! Me parece que las piernas de tus lujas Yo las abro como si fuese Moisés ¡Aguanta! La joya de esa gravata es tu recuerdo ¡Ya! Pero mismo es lo que sucede La batalla es que ya no la merecen Tú quién mierda eres Si pareces un cocainómano Que va por tu casa descolchando paredes ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mi voto sigue fijo Yo sigo votando a este ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva!